La bancada del Partido Mira, en cabeza de su vocero, el senador Carlos Eduardo Guevara, hicieron entrega de la mención de reconocimiento al Colegio Americano de Bogotá en el marco de la celebración de sus 155 años. Con Juan Cá, también cristiana del Congreso del Partido Mira, se une a esta conmemoración y quiere darle un reconocimiento a esos 155 años de trabajo por las comunidades y sobre todo en la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes en esta prestigiosa institución. Esta institución educativa ha sobresalido desde su fundación por el arduo trabajo comunitario que realiza, su alto nivel educativo, su constante innovación y su arraigo en los valores cristianos. Reconocemos no solamente el trabajo académico que ha hecho el Colegio Americano, sino sobre todo la calidad de seres humanos que generación a generación en nuestro país han estudiado aquí, se han formado y han salido a servirle al país. En su amplia trayectoria, el Colegio Americano se ha destacado por fomentar el desarrollo con base en la educación, destacando programas como Excelencia Académica y Programa de la Felicidad. Somos conscientes del gran desafío también que para la educación del futuro, por lo tanto, estamos también formando a nuestros jóvenes en innovación, en creatividad, en emprendimiento, en pensamiento computacional, en bilingüismo, en trilingüismo y en general. En este mismo evento, el Centro de Pensamiento Luis Eduardo Moreno del Partido Mira entregó placas de reconocimiento al rector Francisco Javier Cardona y al reverendo Javier Rodríguez, reconociendo su labor frente a la institución educativa.